saludos tenga todo mi gente una vez más hacerlo los tv show trayéndote siempre la noticia con ésta de chamaco llamada al ok ok dame tu like que ya comenzamos es loro tv show let's go y ah y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde su número telefónico o desde su app son los mejores. Ahí está su número 305 506 1532 o usted puede bajar el app y desde la tranquilidad de su caso usted puede hacer los taxes a partir de 60 dólares. Oye, y también estar al día con el IRS. Sí, oficinas en Las Vegas, pero que también tienen oficinas en Miami y te reembolsan hasta 4 mil dólares. Claro que sí, en menos de 24 horas. Por eso, con quien ustedes tienen que hacer los taxes, haga los taxes con servicios y taxes que son, repito, los mejores. Ve de parte de los TV show. Claro que sí. Mi gente, si estás en Cuba y necesitas hacer una buena grabación de voz, es City Record. City Record que es un sello discográfico que queda en la mar. Que aparte de servicios de grabación de voz, también te ofertan el servicio de videos, clips, videos, promos, documentales, en vivo, diseños, logos, cover, spots publicitarios, el fotográfico y mucho más. Ellos, aparte de esto, también hacen impresiones en la ropa, hacen impresiones en las gorras, en donde usted desee hacer las impresiones. Lo que también te digo, son profesionales. Llame a WhatsApp al más 39 37 037 40 091 o si no, usted puede comunicar con ellos vía correo electrónico o Instagram. Y te digo esto porque City Record es el sello discográfico que usted necesita y no te vayas, no te vayas, que ya vengo. Saludos, 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 saludos a todo el que se está conectando. Salud, Lili Lang, bendiciones también para ti, bendiciones también para Rocío Flower. Rocío Flower estaba perdida de aquí del canal, oye, ¿qué pasa? Saludos también para Marlene Chacón, Marlene, un abrazo grande, Marlene. Oye, desde Miami, seguro que sí, Miami Day, Miami Day, ya tú sabes. Oye, seguro, bendiciones también para Yo Soy Albianda, hace rato rodilla al hombre. Yo Soy Albianda en la casa, bendiciones, mi hermanito. saludo también para Ana Laura Morales Lara, bendiciones desde La Habana, nos están viendo desde Caimán oye bendiciones también para Lober Cardoso Serpa bendiciones mi hermanito, un abrazo grande colega, seguro que sí oye saludo a todos que se están conectando Nazper Nazter 123 bendiciones mi gente ya estamos aquí, ya estamos aquí antes quiero poner esta CD para limpiarnos porque siempre hay gente que tiene mala vibra y mala vista, entonces nosotros no queremos estar en esa mala vibra Sadie, limpiarnos el camino por favor agua estoy aquí nuevamente oye mira que rico suena esto oye me dijo el po de lengua que los tienes locos ellos no creen en nadie ni yo tampoco yo soy la dueña de la centella de los vientos y los temporales ok hablando de ti pero no son iguales tráeme una remolacha un pudín y un boniatico seguro que el que se meta contigo que pasa que pasa que yo ando iré agua que yo ando iré voy suave te voy calando que con mi viento que voy arrasando voy limpiando tu camino allá el que se meta contigo te lo digo yo la niña te lo digo yo oye sí 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 espero que todos ustedes se hayan limpiado con Seidy la niña Seidy la niña que me gusta poner limpiar los caminos seguro que sí saludos para Pedro Pablo González en la casa bendiciones para Pedro Pablo González mi gente Seidy la niña para seguir con Seidy la niña Seidy la niña salió en defensa de Charlie y Yojairo sí porque todo el mundo le ha caído arriba a esos chamaquitos se lo ganaron se la ganaron se la ganaron porque normal hay que cogerla con alguien hay que buscar un culpable mi gente ustedes saben que nosotros los cubanos somos así buscando culpables donde quiera y ya y se la ganaron ya es un tiempo de definirse y se la buscaron fallaron fallaron pero bueno de todas maneras el cubano es olvidadizo sí el cubano es olvidadizo ahorita la gente se calma ahorita otro mete la pata y la cogemos con otra gente o sea que nosotros nosotros somos así Seidy la niña sale en defensa de estos muchachitos con este post que puso que mucha gente también la cogieron y la ganaron los moños le dijeron oye oye no te metas no te metas no te metas no te metas tú siguen lo tuyo y sus mismas seguidoras sí puso este post dice ahora veo a muchos de los cantantes cubanos tirándole al dúo del momento cuando en ese momento todos hicieron conciertos allá y aquí pero mejor no opino buenas noches esto fue lo que dijo Seidy la niña en defensa de Charlie y O'Hairo que vuelvo y repito hay que buscar un culpable sí y ellos fallaron de verdad ellos después se arrepintieron y demás y demás pero fallaron pero nosotros los cubanos somos así de buscar un culpable para hacer contenido y también yo me sumé y también le di unos latigazos pero sencillo sencillo con humildad oye mi hermano coño tenía que hacer esto tenía que hacer lo otro es así sí ahorita mete la pata a otro ahorita sale chocolate y lo supera o está ahí y lo supera o ahorita viene la tiradera de Ardo que también Ardo iba a meterle va a meterle una tiradera a estos muchachos a este al Tiger y ahí ya se olvidan de Charlie y O'Hairo sí o salen otra vez la gente a la calle a formar lío y se olvidan de Charlie y O'Hairo o de Charlie y O'Hairo ya ustedes saben lo que tienen que decir para la otra ok mi gente pasando a la otra noticia no quiero calentar tan tan rápido sí no quiero calentar tan rápido primeramente quiero quiero decirle a ustedes porque me encontré me encontré en en las redes sociales dos dominicanos hablando de la salsa ¿dónde nació la salsa? sí y todos sabemos que la salsa viene del son sí pero bueno estos dominicanos estaban hablando uno de los dominicanos el más viejo estaba dando una buena respuesta ¿no? le estaba dando una buena respuesta al tipo hasta que el final usted tiene que ver el final el final me mató el final me mató por completo y yo te lo voy a poner por aquí sí lo iba a poner después pero no te lo voy a poner de primero miren esto el final te va a dejar impresionado mira aquí espérate y tú lo buscas y la salsa dice ahí en Harden en el barrio puertorriqueño fue que la salsa se elevó al mundo entero ¿entiendes? entonces la salsa es de los puertorriqueños no oye el nombre salsa como te estoy explicando fue de la orquesta intertetio nacional Ignacio Piñeiro lo pueden buscar en las redes que está el tema que se llama échale salsita échale salsita hasta ahí el socio el socio está bien hasta ahí el socio está bien sí que eso fue grabado en el 45 47 48 y Richie Ray Baby Crew en esos años que estaban aquí en New York que había mucho había chachachá bugalú y de totuí que había mucho género ajá no tenían la idea de cómo le iban a llamar a la salsa que se llama hoy ellos oyeron esa gente que por supuesto la salsa no existía todavía lo que existía era el son estaba la huaracha estaba el danzón estaba el bolero el chachachá sí y estaban habían cubanos en Nueva York en aquel tiempo sí y también habían puertorriqueños habían dominicanos que estaban haciendo una mezcla de 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 estos ritmos no pero sigue siendo un son sí qué pasa que cuando triunfa la llamada revolución Fidel le corta el agua y la burla a la gente muchos de esos cubanos no regresaron a Cuba y esos cubanos se quedaron en Estados Unidos y le llamaron a eso salsa pero bueno seguimos aquí en esos tiempos a qué gente al sexteto nacional cubanos son cubanos eran cubanos porque se han muerto todos ya hace tiempo entonces Richie y Bobby Cruz sacaron una producción que era cuando se usaban los LP y estaban buscando y ellos indagando o sea que siempre el artista indaga para coger y de otro y le vamos a llamar salsa pero que ese ese vocabulario de salsa está en ese tema que es primero de los cubanos exactamente de los cubanos me gusta el dominicano este me gusta porque es un un dominicano que sabe de la historia de Cuba de cómo sucedió la salsa sí que viene del son me gusta me gusta aplauso para este dominicano que lo pueden buscar el sexteto nacional de Ignacio Piñeiro ahí lo pueden buscar porque no sabían qué hacer como si era qué nombre si era Chachacha o Bugalú o esto y lo otro entonces perdóname entonces Richie y Bobby Cruz inteligentemente dijeron oh indagaron porque oían mucho porque el cubano de antes era lo que sonaba en el Caribe en todos los lados el cubano porque el que jodió la cosa en Cuba fue Fidel cuando el que jodió el que jodió la cosa en Cuba fue Fidel sí que inventó lo que hizo quiso cogerlo todo lo militarizó todo el deporte la cultura todo lo militarizó y acabó con todo y entonces imagínate tú ya los puertorriqueños los venezolanos los colombianos se quedaron con la salsa mira esto mira esto que le hizo un cuento al pueblo y dijo no aquí se va a hacer pero para Cuba iban todos los millonarios y eran todos los paris y todo entonces si yo busco en Google donde nació la salsa no me va a salir que fue en Jarden ahí los puertorriqueños que hicieron la salsa que la le van a otro mundo oye el problema es que a esas personas que tú dices que son cubanos eso era un género sin nombre y sin nada escucha escucha ese tipo está diciendo que el son era un género sin nombre y sin nada eso es culpa de Macabelli eso es tu culpa tú tienes que decirle ahí a la gente que el son y la salsa en Nueva York eso es cubano si la salsa es un derivado del son eso es tu culpa oye saludo para Elpidio Valdés contra Lola y Cañones también para Javier Penalba Reina Changó seguimos entonces no por ahí voy tú sabes por qué el cubano no le dio valor al nombre salsa que ellos fueron que lo hicieron ese nombre salsa porque en esos tiempos lo que estaba era el son el son en su apogeo estaba el son en esos tiempos entonces como te estoy diciendo como no sabían que esto porque ahora mismo dicen que la salsa es de Colombia que la salsa es de Panamá que la salsa es de Venezuela que la salsa es de Puerto Rico que la salsa es ok pero es el nombre es el nombre de que le pusieron al ritmo es el nombre es creado por los cubanos es creado por los cubanos exactamente seteto nacional de Ignacio Piñeiro lo pueden buscar échale salsita y oigan la estrofa cuando sale que el cantante dice salsa échale salsita ja cun 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 ja cun 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 eh tú sabes oye saludo para Gerson que ese fue el primer la estrofa esa palabrita fue que se se lo van a poner la género entonces lo boricua inteligentemente oyeron la voz salsa esto es lo que le vamos a poner a este ritmo y ahí vino Richie Ray Babi Cruz en esa producción y de ahí para allá fue que salió la salsa entonces la salsa nació en Cuba fue el nombre el nombre el género bueno pues es que el género porque en ese tiempo lo único que no había en eso era batería pero después porque siempre el músico le va agregando cosas va innovando a la música va innovando le va agregando instrumentos que no estaban hay que investigar eso donde en realidad pertenece la salsa pero para mí la salsa pertenece a Puerto Rico todo el tiempo no 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 la salsa el nombre y usted lo busca que fue ahí lo que no es querer aprender si el señor le está diciendo compadre no espérate compadre no no pero a mí no caballero es como el son el son dicen que es cubano y para que para que sepan datos quien llevaron el son a Cuba fueron dos dominicanas que eran santeras en aquellos tiempos porque se había un ritmo africano era lo que había en esos tiempos con lo bien que iba el dominicano que estaba explicando y ahora dice que el son no es cubano que es dominicano ay Dios mío con lo bien que iba el señor y al final metió el mojón entonces Lazarito Lorú ¿me entienden? para que vayan cogiendo que lo que pongo en Santo Domingo siempre se va a la Ozone el son santiaguero son de Queca y de todo donde Santiago de los caballeros siempre se ha bailado un son Johnny Pacheco ¿de dónde era? que mucha gente no lo sabía santiaguero estaba en la España en esos años nadie sabía en esos años de la España pero Johnny Pacheco santiaguero dominicano mi gente déjenme ahí en los comentarios si este hombre tiene razón o no tiene razón el final me mató el final me dio caos me dio caos como es para decir que el son es de allá vaya mira te voy a decir una cosa vaya para irme ya completo ya si la bachata viene del bolero vaya tú coges una bachata tú coges una bachata y la llevas un bolero y es bolero cojan una bachata y cambianla al bolero porque es bolero todo eso viene de Cuba caballero todo eso viene de Cuba como por eso te digo el comunismo acabó con todo un país con todo con la valentía con con el estirpe mambí con la cultura con el deporte que nosotros teníamos eran los mejores peloteros salían de Cuba Dominicana nos pasó por arriba México nos pasó por arriba Panamá casi que nos nos pasó por arriba todos esos países nos pasó por arriba Colombia no ponemos un pie en un terreno de pelota donde cojamos un oro en la música no tenemos ni mercado no tenemos y estamos dando tumbo para aquí tumbo para allá imagínate tú y ahora tú sabes ya ya el tipo de coño estaba hablando bien pero al final dijo no espérate espérate que son el son que dicen que los cubanos no son dos de los cubanos fueron dos dominicanas que la llevaron para Cuba pero bueno ya tú sabes por eso es que el dicho que dice quien no conozca su historia está condenado a repetirla los cubanos que viven en Nueva York como Macabelli o los que viven en los Estados Unidos oye tienen que coger y decir caballero no esto no es así esto es por aquí ya tú sabes pero hay que decir la verdad Puerto Rico Colombia popularizaron la salsa pero todos todos esos ritmos son cubanos en la vida real mi gente pasando a la otra noticia sí Cintia reaccionó Cintia reaccionó a otra ola Cintia no quiere dejar títeres sin cabeza sin tumbares y te la voy a poner por aquí sin tumbares que reacciona fuertemente a otra ola mira aquí ustedes no valen nada pero menos vale el que vaya al concierto de estos específicos hoy después que sale todo esto que además le voy a decir al muchacho el muchacho con este audio y con todo esto tiene un caso de intento de secuestro porque cuando usted se quiere ir de un lugar y a usted no lo dejan ir hasta que usted no borre un material a usted lo están secuestrando ¿cómo fue eso? eso eso es del lío de de Charlie y O'Hiron que no querían dejar ir a a Dayanotti ¿verdad? fue yo no me enteré de eso es un delito serio si tú quieres corazón no es obligado a hablar de ese tema estamos en un país de libertad cada quien decide de qué tema hablar y en qué momento hablarlo cuál es la presión como siempre tú en tu chibatonería ay Dios chota esto es que hay Estados Unidos que tiene ansias de trabajar que tiene un público grande que lo sigue ustedes lo quieren involucrar con un tema político no es obligado a ti te sirve la política tú quieres tener el poder de los políticos para qué para estar de dictador porque eso es lo que tú eres sí aprendí bastante del tema me instruí porque ustedes me obligaron a empaparme de eso quieres poder para qué para quitar para quitar para quitar para eliminar para poner para eso es que los políticos quieren poder tú te pareces mucho a ellos no pueden ver a nadie prosperando no pueden ver a nadie creciendo porque al momento involucran a todo el mundo con eso con que un pueblo está sufriendo ve acá chicos qué culpa tengo yo que el pueblo sufra cuál es la culpa que tengo yo que el pueblo esté pasando hambre cuál es la culpa que tengo yo que tengo que ver yo con eso si cuando todos nacimos ya todo eso estaba cuál es la culpa cuál es la culpa que tiene la gente cuál es la culpa que al que le vaya bien en la vida tenga que no poder tener dinero porque hay un pueblo pasando hambre y qué culpa tengo yo que el pueblo esté pasando hambre ve acá cuando yo pasé hambre quién se preocupó por el hambre que yo pasaba porque tú te fuiste y dejaste un pueblo atrás pasando hambre porque ahora mismo tú estás sentado en la silla tú ya tomando refresco y no te lo dejas de tomar porque hay un pueblo pasando hambre ve acá corazón porque si tú te compraste una finca y tú estás vendiendo leche de los animales de las vacas que tú tienes en tu finca porque tú no coges esa leche y se la envías a los niños en Cuba que no tienen comida bueno no se las vas a llegar directamente a los presidentes porque tú sabes qué es lo que pasa pero por qué no se las envía con una de las agencias esas que tú promocionas a ver directamente a la familia en su casa que se las dejen a ver dime corazón no cuestione más la vida de nadie no te meta más en lo que a ti no te importa es una mafia revolucionaria lo que tienen armado ustedes en el Miami S que si no estás conmigo estás contra mí no es obligado estar con ustedes no es obligado y quien no quiera estar con ustedes no es obligado estar con ustedes si hasta él mismo tú ibas a Cuba ibas a estar en tu pajarería ay Dios mío y tú no te acordaste de que habían niños y madres pasando trabajo y la gente sufriendo porque no tenían comida tú no te acordabas de eso tú ibas a estar en tu despelote y a ti se te olvidaba toda esa historia ya está bueno ya que tú busques dinero con la política no quiere decirte que todo el mundo quiere empaparse de política hay quienes quieren tener dinero y otros quieren tener poder tú quieres tener poder para estar de dictador pero otros quieren tener dinero no todos quieren tener poder suerte en banda a la gente corazón suerte en banda a la gente envidiosón ustedes no valen nada pero menos vale el que vaya al con coño me llamó Maccabel y le cogué ok 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 sí piti sí piti sí piti la primera llamada de la tarde ¿cómo la va? bueno la mañana en Estados Unidos oye espérate déjame responderle déjame responderle a la socita tuya esa que anda mandada a correr ya cambió el discurso ya ya soltó ya y el jarro y el sal no ahora es otro discurso ¿quién tú dices? a tu amiguita la sin tumbar ah ¿qué pasó? ¿qué pasó? anda mandada por ahí para allá se mandó a correr la plan povería en la vida real lo que se quiere porque están equivocados esa gente nosotros estamos del lado de acá balceros no sé qué opositores demás y demás ok nosotros queremos que no coman más mulos con huesos que coman pechuga igual ¿entiendes? porque las pechugas se las están armando otra gente se las están robando otra gente y ellos no las ven ok Estados Unidos manda el 60% de los pollos y todo eso que se comen los cubanos no hay ningún bloqueo eso no existe ¿entiendes? el bloqueo es que aquí a Estados Unidos no le va a dar más dinero a los catros póstenlo de ahí para que usted vea que a ustedes no les falta más nada no tenemos que ir nosotros a resolver nada el problema es ustedes mismos resolverlo con la hora que tienen los blúmeres abajo están con los blúmeres abajo y recibiendo nalgadas andan nerviosos atustados con ojeras yo te entiendo el problema es claro yo te entiendo pero el problema es que nosotros estando del lado acá sabemos cómo es que se tumba aquello lo que nosotros estamos comiendo nos levantamos y tenemos desayuno y demás y sabemos compensar cómo se tumba aquello aquella gente no saben cómo se va a tumbar eso esa gente no saben y la oposición en Cuba ¿dónde está? ellos tienen que seguir luchando por el cambio oye porque el cambio allá acá es otro es otro sistema otro gobierno no lo puedes comparar ¿entiendes? tú sabes hasta en tu país hablan de esto y dicen que este es el primer país y no sé qué este país vela por muchos países Cuba no es prioridad ¿entiendes? es la realidad claro entonces uno es como tú dices y se levanta y tú tienes todo ¿a qué tú tienes que estar trayendo estrella a tu vida y no sé qué si con los viles tú tienes? ¿entiendes? y de momento te aparece un mensaje que una recarga que no sé qué que el combo que no sé quién y tienen hambre y ya y tú tienes tu familia secuestrada en Cuba y tienes que hacerlo ¿entiendes lo que te digo? ya ya claro ¿qué daño le hacemos a nosotros esta gente? ¿cuál es el terror ahí? llenar la barriga mandar los dólares coño no jodas como mismo dijo el socio tuyo ese que repitió lo mismo que te dije los otros días me dan un parón y no vayan a trabajar ya no van para la calle que estén la casa entonces no sigan llenándole mala panza a los descarados eso dale ok mi hermano ok ok otra cosa que iba a decir brother ya salieron esta gente son son guardias el Jordi ese el otro eso estos dos también que están por aquí que andan en la boca a todo el mundo el Jomil ya todas estas están dichas brother viste nada más había que ver una sola una pequeña expresión y mira como salieron todos y se quitaron las máscaras y hasta la grandezona del Micha está por ahí también que se le va a poner el dedo a la de Garazza que andan perdidas y por qué tú dices que son guardias ser compadre pues como tú vas a tener tanto miedo cuando todo el mundo hasta Orellunio pero ven acá ven acá en Oriente no hay artista porque siempre ven acá te voy a decir algo en Oriente no hay artista que nadie nadie la coge con los artistas de Oriente por qué siempre te la cogen con los artistas de La Habana por qué tú siempre la coges con los artistas de La Habana en Oriente hay una pila artista atiéndeme 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 en Oriente hay artistas también está el médico de raja está con la loca pero porque yo lo que no entiendo atiéndeme yo lo que no entiendo es porque siempre la cogen con los artistas porque atrás de eso está la cola está la cola ya Ceres mira es lo que te digo no quieren estar aquí entiendes lo que te digo si tú no quieres no vengas aquí a Ceres ya no vengas aquí a estar humillando a esta gente que la gente aquí está tranquila entiendes quédate allá siguen la fiestecita a los castros entiendes el bailecito a los castros a lo que pasa vamos a estar aquí a Ceres no, no, no pero no mira yo te lo digo porque yo conozco yo conozco parte de los artistas de La Habana porque yo soy de La Habana pero pero cada vez que eso pero coño pero siempre siempre la cogen con los artistas de La Habana permiso no es tanta casualidad que mira salió Mawel infórmate mira salió Mawel este que canta con el químico el Jordi ese John Mill no el Charlie Johan coño cuando tú vienes a ver el hurón el otro cuando tú vienes a ver coño es el mismo grupito pero mira ahora te voy a decir mira ahora quiero quiero decirte una cosa a ver atiéndeme atiéndeme fíjate fíjate si siempre y yo estoy yo no estoy a favor de nadie yo lo que estoy a favor de la libertad tú me entiendes pero siempre la cogen con los artistas de La Habana pero no la cogen con los peloteros atiende atiende no la cogen con los peloteros no la cogen con los artistas de la televisión si no la cogen siempre con los mismos artistas con los que salieron del fango con los que salieron de la calle hasta con uno mismo ah para que sepa yo 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 no me meto en eso solamente yo miro y me doy cuenta de muchas cosas pero bueno ya tú sabes pero te estoy diciendo la postura de ellos viste cuáles están están chocando contra nosotros hermano porque yo yo pero 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 eso 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 no tiene distinción mira atiendeme habla bien habla habla atiendeme habla 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 no digas malas palabras pero pero eso no es culpa de Macabelli Macabelli mira ahora mismo te voy a decir algo mira esto eso tú crees que eso es culpa eso es maldicho de esos chamacos tienen que respetar los papás aquí están los papás de ellos Macabelli ahora mismo mira Macabelli tú estuviste en Cuba ahora mismo que tú dijiste en contra de la dictadura oye todos los días todos los días mi vida te llamé a tu canal desde que estando en Cuba y diciendo y denunciando Macabelli Macabelli yo soy mira vieja escuela yo tengo delito atentado tengo allí a eso le pongo a la policía no lo que tú me estás hablando no defienda menos que al espado chau dale nos vemos dale un abrazo Macabelli si porque hay que decir la verdad siempre es con los mismos artistas oye en Cuba está el doctor que no dice nada si está también el mecánico el guaguero si que no dice nada hay mucha gente que no dice nada porque siempre hay que cogerla con los mismos muchachos es el mismo circuito ahí no caballero no 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 que Cuba está así no por los por los reggaetoneros Cuba está así por la gente que no que por 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 todo el cubano por mí por todo el que está en el chat por todo el mundo pero que también nacimos en esa dictadura si la coge yo le puse un ejemplo a Machiavelli él se puso bravo porque le dije acá que tú sí porque hay que hay que preguntar con qué moral nosotros vamos a mandar a quién con qué moral ahora si podemos mandar a las personas podemos mandar a las personas a que luchen por su libertad pero hay que mandar a las personas eh educadamente tú no puedes decirle a las personas tú eres un chivatón y tú eres un guardia porque tú no saliste y no quieres hablar tú no puedes decirle a la gente así porque tú no tú no hiciste nada tampoco hacer nadie que ha hecho nada aquí los únicos que están que han hecho están presos los únicos que están que han hecho están presos lo demás es chipi chalapi uno por allá con un tumba con un puló con un puló en la eso diciéndole chivato a todo el mundo no caballeros es un relajo es un relajo entonces la gente por eso es que le digo que vienen los chivatos y son los que dicen es que empuja no se da golpe pero no aquí nadie ha hecho nada nadie ha hecho nada aquí lo que han hecho están canas Michael Osorbo que no se sabe ni dónde está Luis Manuel Otero Alcántara que no se sabe ni dónde está José Daniel Ferrer y los del 11 de julio hay mucha gente que están presos que esa gente se hicieron y se mandaron para la calle pero el que no lo hizo no puede estar diciéndole chivatón a todo el mundo eso no es así hacer porque no nos respetamos ni nosotros mismos tú puedes decirle a la gente oye coño hace falta que saquen para la calle alertarlo alertarlo hace falta que saquen para la calle hagan esto hagan lo otro pero tú no puedes decirle ofender a la gente porque cuando tú ofendas a la gente se vuelve ya una hay mucha gente que le conviene toda esta toda esta ofensa que la gente se ofenda para qué para que sigan esa dictadura es así es así hoy saludo a todos que se están conectando por ahí Roberto Carlos también para Yari babá trece hacía tiempo no te veía chicho un abrazo grande mi hermano saludo a todos que se están conectando no olvides de dar los like ok dice rasta rasta today Lolo son de La Habana y son meta no 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 aquí aquí nadie ha hecho nada aquí nadie ha hecho nada nosotros de aquí afuera si hemos apoyado si a todo el que se tiró a la calle y siempre lo vamos a seguir apoyando pero Cuba es es de todo cubano no de no no de un reggaetonero si no nosotros tenemos que hacer las cosas como es y aquí todo el mundo sabe como aquello se cae eso no se cae ni con una flor ni se cae con con no 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 o todo el mundo se sienta en la calle a exigir su derecho si o se o de otra manera si como como entraron ellos esa es la verdad entonces te voy a poner a Cintia que también se la tiró se la tiró también a a Cuki la Mora mira aquí el único culpable de la miseria que hay hoy día de la destrucción de nuestro país de la separación de familias de miles de asesinatos si Macabelli desde Cuba tú me llamaste ok pero tú no puedes ofender a una persona porque no salga a la calle tú no puedes ofender a una persona porque esto está mal hacer eso está mal y de muertes es el comunismo es el partido comunista es la hora de sacarlos del poder salir a la calle no es buscarte un problema salir a la calle es terminar con todos los problemas patria y vida libertad soy una persona que para nada me gustan las hipocresías para nada me gusta la gente que está con Dios y con el diablo cuquita corazón porque cuando tú trabajabas en jura de decir la verdad solamente la verdad y nada más que la verdad tú no diste ese mismo discurso more ese era el momento en el que tú tenías que hacerlo no está mal que lo hagas ahora porque uno se puede arrepentir y tomar otras decisiones pero tú sabes que es lo que está clarísimo aquí que tú estuviste con el diablo y ahora está con Dios cómo la gente puede cambiar así de parecer de la noche a la mañana porque es que son tan carneros fueron carneros allá y son carneros aquí todo eso es para quedar bien este jota queda bien más de toda esa gente bastante mesa buffet que tú fuiste a comer bastante varadero que tú ibas bastantes reuniones de alto rango que tú estabas y tú no te acordaste ni del pueblo pasando hambre tú no te acordaste de nada la gente a veces se da un golpe en la cabeza y se lo olvida qué hipocresía y ella está haciendo algo justo pedir libertad para un pueblo que la necesita pero yo creo que tú no eres la persona indicada para hacer eso no sé sí, pero yo considero yo considero que Kuki Lamora ha hablado bien no, no, no es lo que yo digo la educación sí, Kuki Lamora está pidiendo libertad para las personas está indicándole a las personas como debe ser eso está bien pero si tú si Kuki Lamora se planta y empieza a decir ¿por qué no salieron? que son unos chivatones ¿por qué no salieron? eso está mal eso está mal y si la empieza a coger con uno o dos con los mismos ya se vuelve un contenido ¿aló? Joséito ¿qué hola? Lolo, pero ¿cómo se llama? pero que a la gente en Cuba no le hace falta tanta asesoría a la gente que como si estuviera en una guerra que se haga esto haga aquello que si esta es la la gente en Cuba sabe lo que lo que tienen que hacer porque yo hablo todos los días con mi familia en Cuba y todo el mundo me habla de la situación que está en Cuba entonces si esa gente que nunca hicieron nada en Cuba ¿para qué ahora van a estar diciendo no hagan esto hagan aquello salgan para la calle que se quédense sentados en tal lugar que si no van a trabajar o si ellos nunca lo hicieron? tampoco yo lo que siempre he dicho ¿por qué la cogen siempre con los mismos cantantes? si hay peloteros hay médicos hay ingenieros hay una pila de gente es lo que pregunto yo pero con alguien hay que cogerla Lolo imagínate tú no yo lo que digo es que si siempre la cogen con las mismas personas ya se convierte en un contenido ya no se convierte en una lucha pero que si eso es un contenido hace rato Lolo no hay nada es un contenido hace rato y todo el mundo y la gente llenándose los mochillos y normalmente y al final nadie porque está bien todos esos politiqueros baratos ellos pueden hacer su contenido con respecto a la situación de Cuba está bien pero de lo que tú busques reparte un poquitico es esta mentira ajá es cierto pero que no reparten nada no reparten nada y es ahí lo mismo el mismo discurso que si salgan para la calle cuando todo el mundo sabe todo el mundo sabe todo el que nació en Cuba lo sabe que en Cuba es por gusto eso hay que tumbarlo como mismo entraron ellos como mismo ellos lo cogieron como mismo ellos lo cogieron cuando esa gente cogieron el balón cuando esa gente cogieron el balón ahí eso no fue con Consignite Patri Villa esa que el Patri Villa se ha vuelto un Patri muerte a el lado acá imagínate que el Patri Villa es que el libertad que el Patri Villa ni el Patri Villa y todo el mundo viviendo con Patri Villa y puló de Patri Villa y quijarra de Patri Villa y camiseta con Patri Villa vendiéndole los moles y un bolche lo que hay con Patri Villa que el Patri Villa es que el libertad lo que tiene que eso más nada que el ni el Patri Villa ni el Patri Villa eso se ha vuelto una consigna revolucionaria también el Patri Villa ese más nada el mismo invento toda esa gente con lo mismo todos los días que si sacan para la calle que si hagan esto que cuando todo el mundo sabe que el Cuba es por gusto que con esa gente no hay invento eso es por gusto ahí la gente hace lo que puede mi bro ahí la gente hace lo que puede no se puede hacer más nada porque tú sabes que te parten las patas es 20 años para el combinado es 15 años para no sé dónde y al final nadie manda nada nadie te dice a tu mamá o a tu familia mira mira yo entiendo yo entiendo yo entiendo a los artistas que han logrado a su poquitico que no son millonarios pero han logrado a su poquitico y con ese poquitico ayudan a su mamá y demás esos artistas hablan porque la gente le piden oye habla 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 le quitaron todo y pasa a ser uno más pero Lolo tú me entiendes entonces mira esto mira esto pasa a ser uno más y si lo meten preso pasa a ser un preso más y después ¿qué? pero mira ahora mira esta taja mira esta taja que linda toda la gente del gobierno el que fue la seguridad del estado el que fue policía el que fue ministro del PSC la provincia tal que están en Miami ahora hablando haciéndose los maestros cuando esa gente estaba tomando leche en la teta nadie nunca dijo todo el mundo habla después que se escacha que es Estados Unidos entonces son los más los más gusanos los más desahogados pero mientras todo el mundo está viviendo porque eso ha sido así a través de los años de los años de los años eso es generación en generación todo el que tiene algún beneficio todo el que tiene algún beneficio el gobierno en Cuba nadie va a decir nada ni nadie dice nada entonces ¿cómo tú crees que si tú te fuiste que tú saliste de Cuba que tú en Cuba nunca tiraste un chícharo nunca dijiste nada que tú uno vivía normal como vivía todo el mundo entonces tú ahora que estás lejísimo por ir para allá tú vas a estar dando orden a la gente que seas leto que seas no pero mira esto mira vuelvo y repito vuelvo y repito tú puedes decir mira lo que tienen que hacer es esto esto y esto de una manera decente pero cuando tú le dices eso a la persona que tú no hiciste nada pero empieza a decirle oye ustedes son unos carneros unos chivatos porque ustedes no a mi hermano ya ahí eso es una falta de respeto si tú no hiciste nada y entonces los los verdaderos dictadores y chivatos te cogen la baja y es donde viene el que empuja no se da golpe porque es una palabrita de ellos mismos tú me entiendes pero claro y al final tienen formado una clase mafia ahí tienen formado una clase mafia ahí principalmente en lo que es la zona esa de Miami esa ahí el CRS el famoso CRS pero esa gente esa gente está en peor esa gente está en peor que el gobierno cubano no esa gente tú te pones a analizar esa gente esa gente están pasados 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 y todo el mundo en el aire acondicionado con una silla tirada para atrás no es que en el momento imagínate tú pero y te voy a decir algo y te no 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 y te voy a decir algo más vamos a suspender que mañana eso se caiga si ya se cayó la dictadura quién va a dirigir eso eso va a ser un problema no no y para que tú te calles para atrás yo estaba mirando CNN yo estaba mirando el CNN a quién leyeron una entrevista en CNN dime tú dime tú a quién leyeron una entrevista en CNN a Canel ah no a no no a Yotuel a Yotuel a Yotuel a Hernán de Patria y de la canción y de la canción y van y él cogiendo su agua y cogiendo su agua normalmente y el pueblo al final de Cuba no hay una representación porque CNN invitó una representación real de un preso político de verdad que se ha comido en 15 o 20 años en Cuba que los hagan ahí en Miami eso está lleno ahí de presos políticos reales de verdad yo creo que yo creo yo creo que hay que ir pensando ya yo creo tal vez ya está tal vez ya está pero yo creo que ya hay que ir pensando en quién va a representar a Cuba quiénes son los los candidatos que pueden representar a Cuba pienso yo porque de eso yo no yo no yo no he escuchado nada yo no sé yo no sé eso es una locura ay yo ay mi hermano yo diré que eso es un boche un circo nada de lo mismo siempre está bien está bien un abrazo mi hermano bendiciones gracias por llamar estamos antiguos estamos antiguos ahorita una persona me dijo ahí ahorita una persona me dijo ahí en Cuba claro que en Cuba en Vargo porque hay hay bloqueos en Cuba no hay bloqueos en Cuba lo que hay es un embargo y vamos a decir que hay un bloqueo vamos a decir que hay un bloqueo en Cuba hay tierra no se puede sembrar en Cuba hay mar no se puede pescar en Cuba no se puede hacer nada mi gente no se puede hacer nada por eso imagínate tú mira este chamaquito yo te voy a poner un chamaquito este chamaquito que te voy a poner aquí en la televisión en América TV te jibesaron lo que este chamaquito quería decir eric es un cantante si ya como es un cantante lo cogieron y lo de gran más es el cantante el que te voy a poner aquí eric eric lexie eric lexie mira aquí lo que dice el chamaquito este de mucha gente que quiso también apoyarlo o criticarlo pero me gustaría que la mesa también lo escuchara ahora es el el artista eric lexie que habló esto y les quiero decir con muchísimo cariño y con muchísimo respeto de parte mía bueno ya usted usted que quiera ver el video que vaya a algunas páginas que lo tienen y el canal 41 América TV también lo tiene ahí caballero mira primero mi respeto para el canal 41 América TV mi respeto para todos los que estaban en esa mesa Juan Melinero Raúl caballero le voy a decir una cosa tenemos el 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 que yo no sé cómo decir esto porque tengo que hasta medirme de la manera es que hay que tener cuidado con lo que uno dice porque después vienen los porcaderos y te cogen lo que tú dijiste y lo te diversan para que sus seguidores digan coño verdad que sí verdad que sí porque es así es así lo que dijo este chamaquito que yo lo puse los otros días por aquí dijo una cosa dijo lo mismo que dije yo oye aquello que allá se tumba todo el mundo sabe cómo se tiene que tumbar bim bam bim bam no poniendo un cartelito ni nada de eso pero ya tú sabes lo cogieron lo te diversaron y salió por américa la tv y le dijeron oportunista le dijeron chivato le dijeron hasta militar porque si no entonces tenemos tenemos el mal de nosotros los cubanos de cuando peor estamos y cuando más dolor tenemos dale en el piso a la gente brother porque somos así porque buscamos las noticias y te diversamos las cosas para enseguida hacer desunir a todo el mundo caballero si ustedes saben ustedes saben más que nadie que yo eric lexy es uno de los que siempre ha estado presente en esto y en esta lucha es uno de los que arrancó para washington y se quedó tres días ya me entiendes es uno de los que siempre está posteando cosas te diversaron mal la noticia y pensaron que yo había dicho de que no subieran fotos ni posteara nada al contrario si ustedes se dieron cuenta yo si puse fotos y posts pero yo lo que quise decir y lo vuelvo a repetir y lo voy a seguir diciendo es porque no buscamos una buscamos una medida real de verdad estratégica que acabé con todo eso de verdad es simple ya este fue eric lexy ok que cogieron su contenido y lo te diversaron mi gente hay que ser real hay que ser real no cogerla con dos o tres cuando tú coges la coges con dos o tres no sirve la cosa porque esos dos o tres no van a cambiar nada nada aquí aquí lo que está pasando en Cuba tiene que cambiarlo el cubano que está primeramente que está en Cuba y segundo nosotros que estamos aquí que si aquello se forma se forma cualquier problemón gordo entonces nosotros tenemos que ir allí y resolver ese problema pero no cogerla con dos o tres chivato chivato no no chivato de qué caber aquí todo el mundo sabe quiénes son los chivatones en la vida real oye saludo saludo oye plomo oye plomo oye plomo en la casa plomo en la casa bendiciones yasmina lavacena bendiciones lobe cardoso serpa janoi rodríguez macabeli macabeli se puso bravo macabeli te quiero macabeli te quiero oye rocío flower la rubia del canal lobe cardoso serpa bendiciones luis luis bendiciones saludos también para lily glan también para saludos también para roberto carlos que está aquí también macitas brooklyn bendiciones también para saludo saludos saludos para quien más por aquí cuadra anídes bendiciones el da el da solís fernández bendiciones yasmina bacena oye sí 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 lily oye lily bendiciones besito besito alexis cabrera rasta today oye mi gente es lo que digo yo es lo que digo yo una cubanita libre bendiciones mi gente hay que hacer las cosas bien oye 30 30 bendiciones bendiciones mira no es lo mismo tú decirle a la gente salgan a las calles tienen que hacer esto a decirle a la gente chivato salgan a las calles muestra hambre no porque si no no te creen no te creen si no lo has hecho mi gente suscríbete a mi canal dale a la campanita para que les lleguen las notificaciones like comparte comenta siempre ya allí 0809 jasmina la bacena eva gonzález saludo también para oye el nombre ese me cuesta trabajo decir el nombre ese hdl liss hd liss bendiciones nos vemos en la próxima película ustedes son los mejores te quiero bye chau 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 Gracias por ver el video.